Ayer 28 de enero los cancunenses sufrimos de un sismo, de un temblor que se dio en el mar Caribe. Entonces quédense aquí porque les voy a explicar qué fue lo que pasó ayer y vamos a conocer si aquí en Cancún y la Riviera Maya es zona sísmica o no lo es. Pero antes suscríbanse aquí al canal, regálenme un like y no olviden dejar su comentario. ¿Ustedes sintieron el temblor de ayer? Si sí, pues díganos en dónde estuvieron y qué onda. Y ¿saben qué? Me gustaría muchísimo saber si en la zona hotelera los edificios están bien o no están bien o qué onda. Porque luego pues ya saben que ocultan cosas y eso no está chido. Los fenómenos naturales pues son una constante en todo el mundo. Hay muchas teorías, incluso está la teoría HAARP que es muy importante que a lo mejor ese tema lo puedo tocar en otra ocasión. Pero ahorita vamos a centrarnos en lo real, en lo oficial, en lo que nos dice la sociedad y las fuentes oficiales. Los fenómenos naturales pues pueden ser de diversa índole, pueden ser huracanes, ciclones, temblores, pueden ser tsunamis, incluso hasta los incendios forestales nos pueden afectar. Pero bueno, vamos a ver si aquí en Cancún tenemos problemas de sismos o los vamos a tener o qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó el día de ayer con el sismo que se sintió, que se percibió. Muy poco realmente, también no mucha gente lo percibió, pero bueno, hay gente que sí. Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar. Esto que está sombreado así de negro son las placas tectónicas. Ajá, hay muchas placas por todo el mundo como pueden ver y todas están en movimiento constante. La placa del Caribe es toda esta. Toda esta placa es esa, la placa del Caribe. Vean, aquí dice, ahí ya lo tenemos un poquito más cerca. Aquí está Cancún, aquí está Cuba, por acá está Jamaica. Y vean, se movieron estas dos placas, la del Caribe con la del Norte y esa fricción provocó que sintiéramos el temblor aquí. Entonces, como ven, no estamos exentos de sentir temblores. Ahora, aquí está, mis amigos. Yo sé que Wikipedia no es lo mejor, pero aquí dice placa del Caribe. O sea, sí existe, mis amigos. Es una placa tectónica que incluye una parte continental de la América Central. Fíjense, no es lo mismo vivir aquí abajo de la placa que estar cerca de la placa. En América Central, países como Guatemala, Belicia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Chiapas son países que sí están, pues, vulnerables ante un sismo de alta magnitud y terrible. A nosotros nos toca un efecto de ese sismo, nada más, ¿ok? Entonces, pues, sí, está horrible, pues, vivir ahí. Sí, por eso muchos de los temblores se generan aquí en Chiapas, en el caso de nuestro México. Pero, pues, ahora sí ya saben por qué se sintió el temblor de ayer. Aquí ya vemos otra imagen donde dice Servicio Geológico de Estados Unidos. O sea, no me lo estoy inventando yo. Aquí está Cancún, ¿no? Por este lado. Aquí podemos ver que está Cuba y el epicentro se generó aquí. Entonces, vean. ¡Rum! Esta es la placa del norte y esta es la placa del Caribe. Aquí ya lo podemos constatar mucho mejor. Y, bueno, aquí es donde dice El borde convergente ocurre cuando dos placas tectónicas chocan formando una zona altamente sísmica por la energía que se genera en la fricción derivada de la unión de los bordes de las placas. La intersección entre placas forma una fosa oceánica. La fosa de las Caimán fue el epicentro del sismo. Ok, mis amigos, entonces, aquí ya está toda la explicación. Espero les haya quedado súper claro porque fue que sentimos aquí en Cancún un temblor. Es decir, que vamos a sentir los efectos de temblores que sí se generan en otros lugares. Aquí se han reportado bastantes sismos desde hace... ¡Uy, mis amigos! Desde hace muchos años. Entonces, estuve investigando un poquito y aquí sale que el primer reporte de actividad sísmica en el estado se registró en el mes de noviembre de 1908. Y no van a creer dónde fue el epicentro, en Campeche. Ahí está un dato. Otro sismo, pues, de los más fuertesillos, se registró en el 2002, o sea, hace poco, casi 18 años, al sur de Felipe Carrillo Puerto. Y ese fue de 4.6 en escala de Richter. Luego, el 11 de enero del 2015, se registró otro al sureste de Playa del Carmen, a una distancia de 67 kilómetros. Y ese fue de 4.2 en escala de Richter. Y en 2018 se registró en Honduras un sismo de 7.6 y que sí se sintió con mayor fuerza en Chetumal, en Cozumel y en Cancún. Yo en esa época no vivía ya aquí, porque recuerdan que yo vivía aquí durante seis meses, porque según yo estaba probando. Bueno, yo ya no estaba aquí, pero sí se sintió, sí lo sintieron. Y bueno, estaba viendo yo el Twitter en esas épocas, yo en la Ciudad de México y hasta me sorprendió. Y bueno, tenemos el último sismo registrado el día de ayer, que fue 28 de enero del 2020. 2020 fue con epicentro en el Mar Caribe y fue de 7.7. Por eso sí se logró sentir. Pues mis amigos, yo los invito a que se fomente la cultura de la prevención, es súper importante. Hace como una semana, el lunes de la semana pasada, se hizo aquí en México un macro simulacro nacional. Así le pusieron. Muchas personas me comentaban que no sabían qué era eso. El macro simulacro se refiere a un, digamos, simulacro en grande, o sea, para todo el territorio mexicano. Este macro simulacro se trataba de hacer unas acciones propias, pues, para prevenir cualquier catástrofe natural. Sea huracán, sea tsunami o sea un temblor, que creo que son los tres eventos más poderosos que pueden suceder aquí en México. Pero creo que la parte de la sismicidad, y ahora la constatamos, pues es muy importante, mis amigos. Yo en ese video que hice les explicaba, pues, qué iba a pasar. De hecho, pues, grabé el momento. Aquí en Cancún no pasó absolutamente nada. En Twitter se estuvieron mandando mensajes de texto por parte del gobierno de aquí, de Benito Juárez. Pero realmente la gente no hizo nada. Pero sí podemos hacer estos simulacros a nivel casero, en las escuelas, en las empresas. ¿Para qué? Para prevenir ciertos riesgos que nos pueden pasar. Yo estoy preparada y muchos de los mexicanos que vivimos en la Ciudad de México o en lugares con sismos, estamos preparados para recibir un temblor antes o en el momento. ¿Ok? Entonces, de eso se trata hacer estos simulacros nacionales para que nosotros podamos prevenir en caso de una, pues, de un desastre natural. ¿Ok? Ahora, sí es muy importante que la ciudadanía sepa bien qué es lo que, dónde estamos viviendo, sepa qué es lo que tenemos que hacer y todo. Pero bueno, eso, pues, ya sería otro video donde yo les podría explicar qué se puede hacer en caso de sismo. Como que invitamos al Estado a formar parte de estos macro simulacros nacionales y que el próximo año, si se repite, pues, se haga de una mejor forma. Pero esto, pues, es para prevenir cualquier catástrofe. Imagínense, ayer había gente que estaba en la zona hotelera, en los hoteles sintieron y, pues, lo único que hacen es paniquearse. Ahora no saben si realmente se cuartearon, si no se cuartearon las estructuras o si los cimientos están bien. Entonces, para eso también debes estar preparado para recibir el sismo en el momento y ubicarte en lugares estratégicos en el momento. Sí debe de haber algún tipo de brigada, algún tipo de apoyo para los turistas y para la misma gente que da el servicio dentro de los hoteles y en las escuelas y, en fin, en todos los lugares para saber qué hacer en estos casos. Ahora, con esto, mis amigos, tampoco les quiero fomentar el pánico. No, 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 no. Al contrario, fíjense lo que pasó ayer. Ayer ya que tembló, que se sacaron de onda, que decían, no, pues, que fue de 7-7 y que esto y que el otro. Y todo el mundo pensó, tsunami. Pero yo no sé por qué tenemos una atracción a algunas personas por esta cuestión de las catástrofes. Y empezaron también a enviarse, no, si va a haber un tsunami que ya dijo quién sabe quién. Parte de esta cultura de la prevención es que también te enseñan que no hay que panicarse con el primer tweet o con el primer mensaje que te llegue de texto de que va a haber algo más o que ya se cayeron 20 edificios o que las estructuras están mal o que va a haber un tsunami como ayer sucedió. No, hay que esperar, ir a las fuentes oficiales. Si empezamos a paniquear a la gente, imagínense, sería un desastre también. Entonces yo les recomiendo siempre tener en el Twitter protección civil nacional, también ir al centro de alertas de tsunamis del Pacífico y también al servicio sismológico nacional. Eso es lo que debes de tener. Skyalert, bueno, es una plataforma, sí, sí es confiable, pero como vimos ayer no es tan confiable porque luego, luego te empiezas a alertar. No, que igual hay peligro de tsunami, cuando realmente no había peligro de tsunami. Y lo decía protección civil, no el local, sino a nivel nacional. Entonces, mis amigos, pues como ven, no pasó realmente mucho, no nos pasó nada, solamente fue un efecto de otro lugar donde sí hubo sismo. Si eres turista o vas a venir aquí a Cancún, a la Riviera Maya, que no te den miedo, o sea, nada que ver, por ejemplo, con un sismo en la Ciudad de México. O sea, yo creo que sería muy difícil que sintiéramos algo tan espantoso como se vivió en el 2017. O sea, no creo, ¿por qué? Porque aquí, les digo, no es que pase por abajo una placa, no está aquí cruzando por abajo de Cancún y por abajo de Quintana Roo esa placa. Está lejos, eso es un beneficio, eso está padre. Pero no estamos exentos de sentir temblores. Así que, pues, ojo y hay que estar muy bien educados, muy bien prevenidos. Es muy bueno saber esto y hay que saberlo con responsabilidad. Amigos de Coffee Time, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero les haya sido útil esta información y nos vemos en el próximo video, aquí en Coffee Time Vlog. Les mando muchos besos y nos vemos pronto. Bye. Chau.